Hola, ¿cómo están? He retomado nuevamente los tutoriales y esta vez voy a mostrar una galería de imágenes que se realiza aquí en Adobe InDesign. Acá yo tengo una maqueta, una revista muy sencilla de madera laminada y lo que vamos a hacer, vamos a colocar en este espacio que está acá, cuatro imágenes y las vamos a navegar con una flecha que indica el estado del objeto, o sea, avanzar una fotografía o retroceder en la fotografía. Lo primero es insertar las cuatro imágenes que van a ocupar toda esta área desde donde tengo el cursor, todo este rectángulo que estoy marcando, entonces archivo, colocar y voy a seleccionar las cuatro imágenes, esta con chip sostenido, esa imagen, abrir y ahí aparece que son cuatro imágenes, aparece el número 4 o la imagen número 4, entonces uno las va pinchando uno donde uno quiera. Hay varias formas de hacerlo, yo simplemente voy a alinear la fotografía, estas las podría correr, y alineamos una, entonces las otras ustedes las pueden desplazar para que no les moleste, yo pincho acá, ahí llegó el borde, ahí se puede ver el límite de la fotografía, entonces ya que tengo el espacio donde quiero que estén, puedo ocupar esta herramienta que es un encaje y obviamente se ve muy poco la fotografía, hago un doble clic, entonces con la mano yo podría mover la fotografía o presionando la flecha, no es cierto, de desplazamiento de su teclado, entonces tengo una, después hago la misma con la otra, la voy a alinear sobre la misma área ahí y después con esta herramienta se encaja, vamos con la otra de nuevo alineamos el frame ahí y acá, entonces hacen doble clic, ahí se puede ver un marco naranjo que es el tamaño de la foto original, entonces con la flecha ustedes pueden definir que es lo que yo quiero mostrar en esta navegación que vamos a realizar, por ejemplo ahí y por último esta que está acá, la colocamos ahí lo subimos en el margen superior y en el margen de la derecha y después con esta herramienta centramos y ahí estarían las cuatro fotografías ahora esta fotografía hay que crear un estado de objeto que se llama la voy a seleccionar y me voy acá a ventana y buscamos hay una herramienta por acá interactivo objeto de maquillación acá interactivo, estado de objeto entonces qué tenemos que hacer acá crear un estado de objeto a todas esas cuatro fotos seleccionamos nuevo estado de objeto y ahí tenemos eso aquí vamos a colocar sí y nada más que eso ahora según lo que yo coloque o el orden yo podría colocar el primer orden segundo orden de lo que yo voy a visualizar o sea, estado 3 va a ser la primera imagen que se va a ver de esta navegación vamos acá y ustedes lo pueden definir como ustedes quieran entonces esto ya está listo ahí se puede ver que en las cuatro fotografías hay un límite que está con línea punteada y eso está correcto ahora tenemos que crear nuestros botones y vamos a tener una flechita que va a estar apuntando hacia la derecha y otra a la izquierda entonces estos botones se pueden crear directamente en design o los podemos traer desde Adobe Illustrator yo acá tengo en esta carpeta esta flecha que la bajé a internet uno coloca vectores ¿no es cierto? y una flecha que está muy sencilla ¿no es cierto? esta es la que vamos a ocupar y la vamos a colocar en Adobe InDesign esto lo vamos a a cerrar esto lo podemos bajar entonces vamos a colocar aquí nuestra nuestra flecha entonces ¿cómo se hace? yo podría sencillamente archivo colocar y buscamos el archivo de Adobe Illustrator que ahí está la flecha ya ahí está obviamente está muy grande lo acercamos con lo podemos de un extremo apretando shift podemos obviamente achicar el tamaño y colocar el frame ahí al igual que la foto se ve parcelado entonces con esta herramienta nos vamos a acentrar esta flecha que la podemos colocar donde nosotros deseemos casi siempre se coloca al medio de la fotografía para que quede forma armónica entonces ahí ustedes la van a alinear ¿no es cierto? a lo que ustedes deseen tenemos esa flecha esta flecha tenemos que colocarla acá a la izquierda entonces la seleccionamos la cortamos y la pegamos después de un extremo se fijan si yo me voy aquí al extremo aparece la flecha curva y la podemos girar entonces está apuntando para el otro lado la vamos por ejemplo ahí se ve que está alineada con shift sostenido y la flecha de teclado ¿no es cierto? lo colocamos más o menos casi alineando los bordes ¿no es cierto? para que quede de la forma armónica entonces la idea es que yo cuando genere esta programación que es muy sencilla ¿no es cierto? presione la flecha que está a la derecha avanza hacia la derecha la foto y la que está a la izquierda ¿no es cierto? a la izquierda entonces estas flechitas tienen que ser botones entonces ventana interactivo y buscamos botones y formulario botones y formulario marcamos el primer botón ¿no es cierto? que está a la derecha ahí creamos un botón cuando se crea el botón se ve ese límite nuevamente segmentado entonces acá al hacer clic y colocamos la acción en este caso como va a ser una publicación online ocupamos cualquiera los que están acá entonces es ir al estado siguiente ok y ahora vamos a ir ahí está listo ese vamos a ir a esto otro lo marcamos y al hacer clic seleccionamos acá ir al estado anterior entonces ya esto lo podemos observar estaría listo entonces ¿cómo probamos esto? a ver si funciona porque acá no lo podemos hacer lo podríamos hacer aquí en compartir que va a mostrar todo el documento que tengo pero bueno publicación online entonces publicar ahí el programa empieza a programar todas las hojas de nuestra de esta maqueta y ahí ya empieza a cargar la gracia de esto es que yo podría tener una imagen muy grande en peso pero como lo hace una publicación online la reduce adobe indesign y deja un archivo de muy bajo peso porque solamente entré con link entonces ahí se puede ver que va muy rápido y ahí voy a terminar y podemos ver el documento obviamente acá entonces aquí hay dos cosas yo podría copiar este código y lo podría mandar por correo o podría mandarlo directamente lo podría publicar en twitter o en facebook o ver directamente el correo ver el documento acá que es lo que vamos a hacer porque todavía no está terminada esta maqueta entonces el documento bueno aquí lo podemos ver acá simplemente haciendo un un clic entonces vamos a ir a la a lo que lo interesa ahí entonces vamos a probar ahí se puede ver que avanza y llegamos al principio o retroceder y ahí no es cierto nuestro estado de objeto funciona perfectamente bueno como ven es bastante sencillo este tipo de navegación no es cierto por flecha que es un es un es un no es cierto una navegación sencilla es el tipo modo 1 vamos a llamarlo así o ejemplo número 1 porque hay otra forma de hacer también de navegar imágenes que lo voy a mostrar en otro video bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención gracias Gracias.